Aseguren la playa. Prepárense para invadir el árbol. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya han ganado. Solo quedan inocentes en el árbol. Así es la guerra. No. Esto... es odio. Furia. Brisa Veloz, eras... la defensora de tu pueblo. ¿Lo has olvidado? Yo no... olvido. ¡Rápido! ¡Corran! ¡Señor! ¡Gracias! 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 La vida es dolor. La esperanza se quiebra. ¿Ahora entiendes? Ay, no llores. Pronto te unirás con los seres que amas. Lloro por ti. Has hecho de la vida tu enemigo. Y es una guerra que nunca podrás ganar. Puedes matarnos, pero no puedes matar la esperanza. ¿Segura? Quémenlo. ¡Quémenlo! ¡Gracias! 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 Gracias.